Hola Corazón, os voy a explicar un ritual para dominar a tu pareja. No es ni amansamiento, ni cansamiento, ni amarre, es dominio, para que haga el tío lo que tú quieras. Se ven los resultados de 7 a 10 días. ¿Qué necesitamos? Una foto de la persona de cuerpo completo, dos veces. ¿Para qué? Para ponerlo en el zapato izquierdo y en el zapato derecho. ¿Qué hacemos? Echamos canela en polvo en el zapato, que ya sabéis que además trae la abundancia, amansa la fiera. Ponemos la foto de esa persona mirando hacia abajo. Siempre os recomiendo que pongáis la foto debajo de la plantilla, por si alguien os coge el zapato que no se vea lo que hay. Y aquí. ¿Que tú vas al trabajo y te ponen el zapato del trabajo? Pues cambia la fotito. O lo hace en todos los zapatos la misma foto. Si esto es un zapato de salón y te lo va a poner para cenar con él, pues te lo pones. ¿Para qué? Para que tú domines la situación. ¿Que tú quieres coger la misma foto y ponerlo en todos los zapatos? Deporte y tal. Hazlo, no pasa nada. Levanta la plantilla y lo coloca. Esto es para dominar al marido, a la pareja, al amante, a quien tú quieras. Es dominio. Y se ve los resultados de 7 a 10 días. Que tengáis lluvia, lluvia de bendiciones para el día de hoy.